...donde funcionan las fiscalías. Bueno, en el cuarto piso, la unidad fiscal número 2, a cargo de Fernando Capello, fue víctima de la intermisión de desconocidos que se especula que la noche de ayer ingresaron, se prevé que pueda ser por los techos del edificio ubicado acá en el Departamento Judicial de Morón, o bien por una puerta trasera, donde estamos parados ahora, es el ingreso del público que se atiende normalmente en los tribunales de acá de Morón, en las fiscalías, el Ministerio Público Fiscal, pero hay un portón trasero sobre la calle Sucre, donde ingresan los detenidos, donde ingresan incluso los fiscales que día a día vienen a trabajar acá, al Ministerio Público Fiscal de Morón, se especula que habrían ingresado o por el techo o por ese portón que hay muy poca seguridad. ¿Cuánto? Una sola persona que permanece a cargo de la seguridad de todo el edificio durante toda la noche. Por eso, cuando hoy ingresó el personal de la unidad fiscal número 2, ubicada en el cuarto piso, se sorprendió al ver un cajón donde el fiscal Fernando Capello guardaba sus cuestiones personales, nada de valor, pero que sí lo utilizaba, estaba bajo llave, fue violentado, al menos uno de los cajones de la fiscalía. Luego había otros abiertos y, claro, está el desorden típico de personas que ingresaron. ¿Con qué fin? Bueno, es algo que se está investigando por estas horas. Trabajó durante toda la mañana la policía científica tomando huellas, no solamente de todo el área de la fiscalía que ocupa todo el cuarto piso de acá de este edificio, sino también en tratar de determinar por dónde habrían ingresado.